Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y a quien no adivina lo que les traigo hoy. La falda chor escolar. Es algo que me pidieron mucho porque estamos en temporada escolar y a veces, no sé si a ustedes me pasa como a mí, que no nos gusta mandar a nuestras niñas al colegio sin un chor en la parte de abajo. Entonces tenemos que estar comprando la falda y el chor aparte. Pues no, vamos a aprender a realizar la falda y el chor viene en la parte de adentro ya incorporado. Así que es súper genial, te sale súper económico. Además viene con una goma en la parte de atrás para no tener que estar rodando el botón cada vez que las niñas van engordando o creciendo. Además de eso tiene su bolsillo que a las niñas les encanta porque pueden guardar sus cosas. Además nos lleva cierre. Algo que a muchas no les gusta. Así que bueno, espero que les guste este tutorial que les va a servir muchísimo y les va a economizar mucho el dinerito. Además, como siempre les digo, entre sus amigos ustedes pueden vender, desempolvar esa máquina que tienen en casa y empezar a producir para que no descuiden sus niños en casa. Y están compartiendo con ellos y están produciendo porque están cosiendo desde casa. Así que bueno, si quieres este patrón, recuerda escribirme en la parte de abajo que está el correo, en la cajita de información. Me escriben y lo puedes recibir tanto en formato digital como en físico. Así que no dejes de seguirme en mi red social, Instagram, en Facebook y darle like al video. Lo más importante, suscribirse. Así que bueno chicas, nos vemos en otro tutorial. Ok, para esta falda que está de 14, yo use un metro, ok? Pero depende de la talla. Las juveniles siempre se llevan un metro completito, ok? Debes comprar, en este caso es gabardina, pero puede ser cualquiera. De hecho siempre le dicen tela para falda o pantalón escolar, ok? Ahora, vamos a cortar dos piezas como las que estás viendo, ok? Que ya vienen indicadas en el patrón. Además de esto, vamos a cortar para el short las dos piezas delanteras y las dos piezas traseras, ok? Vamos a cortar las dos traseras y las dos delanteras, ok? Aparte de eso, vamos a cortar los dos bolsillos, ok? Vamos a cortar dos bolsillos, ok? Todo esto está indicado en el patrón, ok? Y están todas las tallas. Así que bueno, vamos a la confección. Olvide decirles que debemos cortar la parte de la faja y que vamos a necesitar un pedacito de goma. La faja yo siempre corto el ancho de la tela y en este caso de 10 centímetros, ok? ¿Qué vamos a hacer con la falda? Con ambos lados. Vamos a buscar el centro que le hice un piquete, ok? Y vamos a recoger unas pinzas. En este caso las pinzas son de 12 centímetros, ok? Yo dejé un espacio de 9 centímetros, que eso esté indicado igual en tu patrón. Y el largo de la pinza normalmente la hago de 11 o de 12 para esta talla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger la pinza y vamos con las dos marquitas que tenemos acá, las vamos a unir y vamos a pasar una costura, ok? Vamos a pasar una costura, ok? Hasta los 12 centímetros. Si tú quieres planchas antes, no hay ningún problema, ok? Así como pasé este lado, lo voy a recoger, fíjate que ya yo le hice la pinza, lo vas a recoger y lo vamos a coser, ok? Igual, vamos a unir acá y vamos a pasar una costura recta desde acá hasta los 12 centímetros. Como les dije, ya pasé una costura, ok? Acá está la costura de los 12 centímetros. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Planchar, como les dije. Si no han planchado, deben planchar. Entonces, esta es la parte de atrás. Entonces, buscamos, este es nuestro centro, buscamos el centro, ok? Y vamos, como les dije, en este caso voy a poner el filet, pero lo ideal es planchar, ok? Planchar lo que se le dice las pinzas o el plice de la falda. Ahora, igual, lo vamos a hacer del otro lado. ¿Qué quiero explicar ahora? Luego que tenemos la pinza, acá la ven, vamos a pasar, luego que planchemos, vamos a pasar una costura recta, ok? Vamos a pasar una costura recta aproximadamente a medio centímetro, ok? Vamos a empezar por acá, pasamos por acá y nos devolvemos, ok? Les va a quedar, yo lo adelanté, y les va a quedar de esta manera, ok? ¿Ven? Planchadita, mira la diferencia, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como les dije, luego de que planchemos, que saquemos nuestras pinzas, vamos a pasar la costura, que quizás no la aprecien mucho, porque debe ser del mismo color, obviamente debe ser azul, y una costura, que va a empezar por acá, medio centímetro, cruzo y me devuelvo, ok? De ambos lados. Luego de realizar las dos piezas, vamos a hacer la parte del bolsillo. Esta es la pieza trasera de la falda, ok? Mira cómo quedaron los piegos, ya planchados. Vamos a colocar la pieza del short, ok? La pieza del short, aquí la tenemos, ok? Y vamos a colocar la pieza de la falda. Lo bueno es que esta tela no tiene revés ni derecho, ok? Entonces, vamos a colocar, repito, el lateral del short, la parte de la falda, y vamos a colocar el bolsillo, que en este caso sería derecho con derecho. Y vamos a fijar las tres piezas, desde aquí, en costura recta, ok? Hasta acá, ok? Ya yo lo hice con la pieza delantera, y mira cómo quedaron, porque lo tienes que hacer, obviamente, de ambos lados, ok? Entonces, acá tenemos la pieza delantera, ok? El bolsillo, ok? Y en la parte de abajo está el short, ok? Lo vamos a hacer igualito, para pasar nuestra postura recta. Ok, chiquillos, ya hecha el procedimiento, vamos a unir la falda por el lado derecho, que es por donde va el bolsillo, ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir, ok? Derecho con derecho, desde acá, ok? Hasta tres deditos del bolsillo. Muy importante, que cuando estés uniendo, los bolsillos queden derechitos. Ya se los voy a mostrar. Ok, paso la pieza para acá, ok? Paso la pieza, que te queden derechitos los bolsillos, y vas a coser solo la falda, sin el short, solo la falda, a tres deditos, ok? Aproximadamente. Entonces, vamos a unir, desde aquí, vamos a agarrar un alfiler, ok? Hasta la parte de abajo. Después de cerrada la falda, como les dije, solamente la falda, ok? Ahora vamos a cerrar el bolsillo, pero vamos a comenzar. Yo hice una marca del final del bolsillo, hacia arriba, de seis o cinco centímetros, depende de la tabla, ok? Y lo vamos a pasar para acá, y el bolsillo, del otro lado, también lo vamos a subir. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Deben hacer esa misma marca acá, y allí deben hacerlo bien, bien pegadito, ok? Bien pegadito, acá, aquí están las marcas, y desde allí, derechito, costura, con costura, vamos a pasar, valga la redundancia, una costura, desde esos seis o cinco que subimos, vamos a fijar todas las piezas, ok? Con los bolsillos hacia arriba, ok? Vamos a fijar entonces toda la costura, pero no vas a agarrar la falda, vas a agarrar la falda hasta donde cosimos, ¿se acuerdan que habíamos cosido hasta acá? Ahí se ve el hueco, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a coser hasta allí, y de aquí, desde aquí, ¿verdad? Vamos a soltar, y lo vamos a coser solo, ¿ok? Vamos a coser solo, y vamos a dejar la falda por fuera, ¿ves? Esto es lo que debes tener en cuenta, entonces vamos a pasar una costura recta. Cuando comencemos, rematamos bastante, para que la falda no se rompa, entonces como les dije, voy a quitar los alfileres, entonces vamos a coser con costura recta, uniéndolo, ¿se acuerdan que acá está el hueco que les dije, que de ahí para acá habían tres deditos, ¿verdad? Entonces tú lo vas a coser todo, 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 ¿ok? Hasta esta marca, que es exactamente acá. ¿Por qué hago esto? Porque si no la niña no va a poder caminar, porque va a tener la falda pegada al, al short. Entonces acá ya lo suelto, ¿ves? Lo saco, y termino de fijar mi, eh, que no quede doblado, mi short solo, ¿ok? Y termino hasta luego. Luego vamos a unir el bolsillo, desde la marca que trae su, remata bastante, su patrón, ¿ok? Y lo vamos a unir con costura recta. Como les dije, no es todo, ¿ves? No es todo. Van a unir, con costura recta, ya va que les quiero enseñar algo, y lo vas a coser hasta el inicio, ¿ok? Lo vas a coser hasta el inicio del bolsillo, ¿ok? Ahí rematamos, y fíjense cómo queda. Les quiero mostrar, aquí está el bolsillo, lo cosí hasta la marca indicada, y mira cómo nos va a quedar la parte del bolsillo. Déjame voltear acá. Esta es la parte del bolsillo, ¿ok? Entonces, ahora ya están unidas por un lateral. Ahora vamos a unir los short y la falda en los costados. Terminado el lateral, uno de los laterales, vamos a unir ahora el tiro de los short, ¿ok? Este es el tiro de la pieza trasera, lo vamos a unir, y vamos, luego voy a rodar, a unir la parte delantera. Vamos a unir los tiros, ¿ok? con un overlock y con recto. Unidos los tiros, tanto delanteros como traseros, porque de este lado está la parte del short, la otra parte, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unirlo por los lados. Antes de unirlo por los lados, debe unir primero la falda. Aquí está, derecho con derecho. Pasamos una costura recta y luego que cerramos la falda, vamos a cerrar, sin pisar la falda, vamos a cerrar el costado del short, ¿ok? Vamos a hacer costura recta. Cerrados los costados, vamos ahora a cerrar el short. Para cerrar el short, debemos pasar esto por la parte de acá, ¿ok? y cerrar derecho con derecho. Cerrada la parte del tiro, ya vamos a colocar la parte de la cintura, ¿ok? Entonces, la parte de adelante, debemos fijar el bolsillo hacia la parte de atrás, ¿ok? Y esta sí nos va a quedar suelta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la faja que trae tu patrón, dice, de un metro, porque tú lo puedes adaptar a todas las tallas. Lo vas a cortar al ancho de la tela. Lo vas a doblar, lo vas a planchar, y de este lado vas a pasar la fileteadora, o en tu caso, un zigzag. ¿Ok? ¿Qué vamos a realizar? Vamos a colocar derecho con derecho, en este caso, dejándolo verlo de este lado, y vamos a pasarla de esta forma, ¿ok? La vamos a pasar de esta forma. Vamos a pasar una costura recta, ¿ok? Una costura recta aproximadamente a medio centímetro, ¿ok? Vamos a pasarla, lo vamos a fijar aquí con alfileres, y acá estás agarrando la falda y el short de una vez, y vas a pasarlo por el contorno. Recuerda que el bolsillo lo volteé para este lado, pero en este caso lo vas a dejar suelto. Ya fijé la parte de la faja de la cintura, ¿ok? Ahora debemos repisarlo, pero antes debo colocar una goma. Entonces, yo hice dos marquitas acá. Esas marcas no son otra cosa que las marcas de las pinzas. Entonces va a ir de la marca, marcas hacia arriba, perdón, la pinza, y allí va a comenzar, ¿ok? Allí va a comenzar, ¿ok? Fijas con recta, y aquí está la otra marquita. Yo marqué con tiza, y esto lo vas a fijar con costura recta. Otra cosa que vamos a hacer antes de pasar esa costura de repisar, vamos a voltear esto hacia la parte de afuera, de adelante. Tu guía va a hacer el doblez, el que planchaste, y vas a pasar una costura exactamente por acá, ¿ok? Para que al voltear quede ya limpiecito, ¿ok? Aquí vas a pasar una costura recta. Eso mismo vas a hacer con la parte de atrás, vas a voltear de este modo, y vas a pasar una costura recta exactamente acá, ¿ok? Vámonos a la máquina recta. Ok, chicas, ya pasé una costura recta, ahora voy a pasar la otra costura recta, ¿ok? Para fijar la goma a la parte que va a doblar hacia adentro, ¿ok? Entonces pasamos una costura recta. Ok, chicas, ya cerrado, ¿ok? Falta es doblar, pero todavía no voy a doblar porque les dije que iba a pasar una costura acá, ¿se acuerdan? Bueno, entonces doblo exactamente acá y por allí, voy a mostrárselos de este lado para que tengan mayor precisión, ¿ok? Vamos a pasar una costura acá, ¿ok? en este lado para que al voltear, ya se los voy a mostrar, para que al voltear, ¿ok? Llegamos, terminamos este lado, así como hago este lado, van a hacer el otro, ¿ok? Entonces mira cómo queda, paso mi costura, volteo, ¿ves? Y ya me queda listo, saco esto, ¿ok? planchadito, y ya me queda listo, me queda la puntica para repisar, entonces así vamos a hacer el otro lado, ¿ves? Ya hice el otro lado, lo volteo igual, y me queda limpiecito, ¿ves? Bueno, sacamos con, con la puntica de la tijera, las punticas, aquí deberíamos planchar, ¿ok? Pero por cuestiones de tiempo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira lo que vamos a hacer, nos venimos para la parte de adentro, y vamos a repisar, vamos a colocar alfiler, ¿ok? Vamos a colocar un alfilercito, para repisar la costura, ahora vas a doblar exactamente por donde planchamos, por donde está el orillo, ¿ok? Y vamos a ir, aquí tenemos la parte de la goma, acá, también le hacemos su alfiler, y así vamos a doblar toda la faja, para pasar la costura. Ya fijé toda la parte de la faja, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como acá tiene una sola costura, vamos a pasar ahora sí juntas, tres costuras, ¿ok? Tres o dos costuras preferiblemente, costura recta, y vamos a estirar, vamos a pasar tres costuritas, como hacemos con los monos escolares. Ok, ya pasamos las costuras para repisar la goma, debemos, bueno, antes de fijar el ojal, debemos pasar el ruedo, yo fileteé, lo que se le dice que overle, ¿ok? tanto la parte de abajo, como la parte del short, ¿ok? Luego que hacemos esto, hacemos un ruedito de un centímetro, si tú quieres, puedes planchar antes, igual la falda, le hacemos un doblez de un centímetro, ¿ok? Explicado esto, vamos a hacer el ojal, para hacer el ojal, marcas el tamaño del botón que vayas a usar, en este caso, aproximadamente de dos centímetros, ¿ok? El ojal va adelante, y el botón va en la parte de atrás, colocas tu máquina en la parte de ojal, hecho el ojal, si te gustaría ver un especial de cómo hacer ojales, déjame tu comentario en la parte de abajo, ¿ok? Cada máquina tiene su parte de ojal diferente, ¿ok? Bueno, se lo mides a la niña, ¿ok? Y donde veas que le queda echarle el botón, le colocas la marquita, ¿ok? Así, y le colocas su botón, ¿ok? Si no, si no lo vas a hacer a la medida, nada más colocas encima, su parte de adelante, y ahí exactamente pones el botón. Luego de colocar el botón, ya tenemos nuestra falda terminada, con su ruedo, esta es la parte de atrás, vamos a voltearla, para que vean la parte de adelante, ¿ok? Acá la tenemos ya lista, ya tenemos su ruedo, como les dije, y con el short incorporado, para que no tengan la incomodidad de mandar a sus niñas al colegio sin el short abajo, o tengan que estar comprando el short aparte. Así que bueno, fíjense lo fácil y sencilla que lo pueden hacer, no lleva cierre, es una de las cosas que no les gusta, así que bueno, adquieran también el patrón de chemis, y pueden hacer su uniforme escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!